Bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a ver esta tecnología antigua la cual estos son los disquetes y están en lo que es su caja original la que era llamada voz disquetera que esta su función era para protegerlos ya que estos discos eran muy fácil de dañarse la información eran muy fácil de perderse digamos que con los golpes o simplemente por cualquier cuestión se podían perder sacamos aquí algunos como pueden ver aquí teníamos lo que son estos disquetes si se preguntan que son exactamente estos estos son unas unidades de almacenamiento las cuales se utilizaban en los computadores de la antigüedad o en los primeros computadores y estos tenían una particularidad de que aparte de que se les perdía la información muy fácil estos nada más creo que llegaron hasta máximo 8 megas de almacenamiento ya que estos que vemos en la mano que tenemos nosotros aquí digamos que llegaron hasta lo que son 3 megas estos y hubieron varias actualizaciones en los que habían disquetes de estos que estaban protegidos contra escritura que se podían proteger y eso era para evitar lo que les menciono que se perdiera la información vamos a estar mirando otro factor que como les menciono que por tener tan poquito almacenamiento tocaba de guardar la información ya sean juegos o ya fuera cualquier imagen o cosas así en varios disquetes y el archivo era muy pesado entonces vamos a fijarnos por ejemplo aquí vamos a acercar la cámara para mostrarles aquí ese apartado lo que es con un driver para que nos sirva de ejemplo bueno entonces aquí como vemos tenemos lo que es la voz disquetera y vamos a mirar por aquí nos vamos a fijar regáleme un momento y lo busco por aquí lo ubico y que por aquí los tengo guardados acomodados y este es como ven el driver de el mouse y menu maker que aquí nos dice como se instala y vienen las digamos especificaciones o el paso a paso y nos vamos a fijar aquí en estos 5 disquetes creo que son que este es el digamos driver de la impresora ya si nos fijamos aquí podemos hacernos una idea de lo que era instalar un programa o un simple software o driver como lo conocemos hoy en día como este por ejemplo miren que aquí nos dice que este software era para la impresora HDDESG para Windows 98 y Windows 95 y también el 3.1X y este sería como ven aquí están enumerados este sería el primero y nos dice que pues aquí están a español si nos fijamos aquí nos da pues el el segundo disco la segunda unidad este es el segundo disquete aquí está el tercero y así tenía que ser sucesivamente y como les digo este es un driver simplemente el driver de la impresora miren que está dividido en 5 unidades miren aquí está su que está en español y que este es el quinto y así sería pues como les menciono desde el 1 al 5 estarían enumerados y este sería el driver de la impresora solamente el mero driver así que imagínense como era lo que es instalar un programa o un juego el cual pesara siquiera 300 megas o 100 megas y entonces eso es lo que les quería enseñar y estos disquetes como les menciono simplemente eran como lo que son actualmente las unidades de almacenamiento solo que pues estos no tuvieron mucha relevancia o muchas personas en la actualidad no los conocemos ya que estos fueron relegados por lo que fueron los discos compactos los que fueron los CDs y ya lo que son los CDs han sido relegados por lo que es la USB o los almacenamientos USB que esos también están quedando ya relegados en el tiempo por lo que viene siendo la nube lo que es el almacenamiento digital entonces aquí está pues esta tecnología ya nos vemos en el próximo video